Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el hombre de una vez más con Diablo 3, temporada 27 Sí, no tenemos de momento nada que haga referencia al final de la temporada Sí, de momento no sabemos absolutamente nada Toca esperar, toca esperar Deberíamos de tener noticias, imagino yo, en las siguientes dos semanas como mucho Debido a que para mí no le debe quedar mucho más que un mes a esta temporada activo Sobre todo teniendo en cuenta un poquito también los tiempos que se quieren manejar con Diablo 4 Y la beta abierta que le quieren sacar, ¿no? Entonces tiene sentido que la beta abierta de Diablo 4 va a llegar cuando la temporada 28 Es decir, la próxima temporada de Diablo 3 esté en actividad, esté en funcionamiento Así que bueno, más o menos esas fechas yo al menos estoy tratando de manejar o imaginar Un poquito según lo que han hecho en épocas anteriores, ¿verdad? Bueno, sin más, vamos ahora sí a meternos en Falla Desafío de América Miren ustedes, Nigromante, sabíamos muy bien que era el que tocaba Pero miren ustedes cuando digo eso, es por la transfiguración pareciera Inarius Vamos a ver si efectivamente es así o no Y vamos viendo de qué se trata entonces la Falla Desafío de esta semana Pues sí, Inarius, ahí lo tienen, 5 piezas Grandeza real Accedemos al conjunto 6 Al fin, nos están dando un arma santificada Cosa que las últimas 3 Fallas Desafío me animaría a decir No sucedió Bueno, tiene la habilidad de Nova No la vamos a estar utilizando porque no tenemos la habilidad de Nova Lo que sí tenemos es la Guadania Así que esto está bien La Guadania va a colocar una maldición cuando golpeemos Tenemos más daño de la Guadania con los pantalones Absorber sangre No tenemos la habilidad, por lo tanto esto es bastante absurdo Bastante troll, como siempre Si vamos a pegar con Guadania, esto está bueno Porque la Coraza Aquila siempre Entonces al no gastar recurso Vas a tenerlo siempre activo Un 50% de reducción de daño Todo el tipo activo Está muy bien Más reducción de daño Porque si golpeamos con la Guadania Resulta que Maldecimos a los enemigos Si los maldecimos Ellos nos van a hacer un 50% menos de daño Buenísimo Bueno, esto con la Gema de la Toxina El don de la Acaparada Esto ya, la verdad, cuando ves estas cosas Bien, a ver, ¿qué más? Esto de última está bien No, ok Bueno, como que no hay mucha cosa, ¿no? Vamos a, me parece a mí que vamos a hacer bastante daño con la armadura de huesos Yo acá me tengo que mover, sí o sí, estas habilidades Si no, no voy a poder hacer nada El tema del devorar Yo no sé hasta qué punto voy a devorar Así que el clic derecho me parece que no lo vamos a usar Voy a tratar de moverme Resurrección Y bueno, resucitamos Porque podemos En definitiva No mucho más que eso Esto es tremendo Porque acá tenés un doble combo Tenés El hecho de que vos Utilizás la armadura de huesos Vas a activar el torneo de huesos Vas a golpear con la Guadania Los vas a reventar Y a su vez tenés esto Que tus habilidades de frío Miren ustedes Le reducen la velocidad de movimiento a los enemigos Y a su vez la tuya aumenta Y encima Esta, la runa, es que aumenta tu velocidad de movimiento Esto es tremendo Vamos a, me parece que vamos a movernos bastante rapidito Además tenemos esto Ok No está mal Realmente Recuerden que los enemigos afectados Por el El Tornado de huesos Por decirlo de alguna manera Gracias a Inarius Dice que Van a recibir Más daño Miren que rapidito Que nos estamos moviendo Atención con esto Que no está nada mal Bien Racha de muerte Ahí imagino que entonces Nuestro seguidor tiene esto Y tiene esto Exactamente Me parece que Un poquito troll el seguidor también Miren Cosas de oro Claramente los tres objetos principales del oro Encima nosotros también tenemos el oro de Kimbo Bueno Bastante troll La build como ya estamos acostumbrados Un poquito de Paragon No está mal realmente el Paragon Pareciera ser bastante interesante Se entendió la mecánica Vamos a tratar de aplicarla Utilizas Lo primero y principal es La armadura de hueso La armadura de hueso es lo primero y principal Porque tiene dos activadores Tu velocidad De movimiento Perdón Un triple En realidad es un triple Efecto Ralentizas enemigos Gracias a La filactería que estás llevando Resulta que también Te va a dar Más velocidad de movimiento Debido a la runa Que estás llevando La runa de frío Y a su vez Vas a activar por supuesto Lo más importante Que es el conjunto de inarios Que es Gira todo en torno A La armadura de hueso Vas a generar ese tornado de huesos Los enemigos afectados Es decir A los que golpees Con ese tornado de huesos Nosotros los vamos a golpear Con la guadania Los vas a reventar Van a recibir Como bien dice allí Miren ustedes Ahí le tenés Un 10.000% más de daño No está mal Me parece a mí Deberíamos ser incluso Bastante sólidos En cuanto a la dureza Vamos a meternos A ver qué pasa Vamos Vamos a hacer la fallita A ver cuánto tiempo nos pide también Porque eso es otro detalle 5.39 Me parece un montón Teniendo en cuenta que A ver cómo está el asunto Voy a revivir Muchachos o no ¿Revivimos? ¿Qué les parece? ¿Será necesario? Uy se me va Ah mira Con el miedo Me molesta un poquito eso Me molesta un poquito Que se vayan A ver ahí Bueno 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 Nos mete el miedo A nosotros también Bastante molesto Como siempre Y ahora sí El negromante No debería De ser afectado por el miedo Quizás El tipo vive Entre los muertos El veneno Y es afectado por el miedo Es medio extraño Eso Yo igual voy a seguir Reviviendo bichos No me fijé la runa Siquiera de los bichos Disculpen ustedes Pero bueno es lo que hay Vámonos Al próximo nivel de la falla Este bastante malito Si quieren saltearse Incluso les diría Si querés saltearte Ese el primer enemigo Hacelo tranquilo Porque la verdad Que es bastante malo Por el tema De que te mete miedo a vos De que se va a escapar Es de esos fantasmas Que entonces Se van del mapa No los podés golpear Porque además Lo estamos golpeando Prácticamente a melee Es decir cuerpo a cuerpo Esto quiere decir que Se te puede complicar Un poquito el asunto Bien el primer elite De la falla aquí En este mapa A ver que tal nos va Voy a revivir bichos Como siempre Porque además Todo el daño Que le hagamos nosotros Todo el daño Que le hagamos nosotros Nosotros incluye También a los bichitos Así que ojo con eso A los enemigos Afectados por el tornado Pero es importantísimo esto Si que estoy tratando De describir El hecho de que Vieron Con la guadaña Nosotros reventamos Pero también Nuestros bichos Van a reventar Así que ahí A revivir bichos Y ahí hay un elite Acá otro fantasmita De estos Un poquito molesto Además el anillo De Rachel Nos trolea también Porque lo que hace Justamente es Espantar a los enemigos No sé dónde está El tercero No sé dónde se fue Miralo ahí anda No es insólito esto Vamos a ver Si nos podemos ir de acá Ahí está Bueno Esto suele pasar Cuando te trolean De esta manera Es insólito Vamos a continuar Por aquí entonces Seguimos Ahí estamos Bien Ahí podés revivir Bichos Si querés Repito No me fijé La runa Vamos a ver Si me acuerdo Cuando termine Cuando termine la falla Me tengo que acordar De revisar Justamente Qué runa tiene Qué runa Tiene puesta allí Esto A ver si vale la pena O no Hacer lo que estoy haciendo Que es revivir Cada tanto A los muchachos Eso lo va a invocar Ese demonio de fuego Que ven ustedes Lo invoca nuestro seguidor Nuestra hechicera Con Lo que viene siendo Esa arma que tiene La espada de dos manos Es una espada infernal Que lo que hace Justamente Invocar un demonio Y demás Bien Ahí Reventamos Seguimos de largo Por favor Se los pido Que este mapa También fue medio Bueno Ustedes saben Que los del cuartel A mi No me gustan mucho Esos mapas No me gusta nada Relacionado con los cuarteles Pero El mapa este Tampoco Así que sigamos adelante Ahí Bien Ahí estamos Ok Hay que aprovechar Siempre a revivir bichos Siempre Porque me parece Que tienen una gran base De daño A nosotros Nos aporta Muchísimo control Ahí está Y bueno Y a matarlo a este Ahora Dale Ahí está Que no le queda nada de vida Buenísimo Está bueno encontrarte Ya Ni bien entras en una falla Con un elite ¿Verdad? Eso sí que está Bastante bastante bueno A ver si podemos seguir de largo por aquí Recuerden que tenemos bastante velocidad de movimiento Lo cual no quiere decir Movilidad ¿No? Porque quizás Podríamos tener un poquito más De Movilidad Pero No pasa nada Seguimos bastante bien El poder ese Nos va a ayudar No te digo que no Realmente porque no tenemos tanto daño Porque Ya de por sí Inarius No es muy muy buena En cuanto a lo que es el daño Que puede dar Pero No está mal realmente Tenerlo por ahí Vamos a revir a esos grandotes Que vienen bien A ver si me dejan Pasar por aquí ¿Sí? Ahí estamos Bien Eso Ahora sí Vení para acá ¿Verdad? Esto es muy troll Muy troll Y me molesta un montón ¿Sí? Es muy troll El hecho de que vos Le pongas fair A los bichos Cuando vos sos una Variante melee ¿Sí? Es decir Sos una variante cuerpo a cuerpo Vos no deberías Deberle fair A los bichos Este Pero bueno Ni mucho menos A ese tipo de bichos Que además Se van como corriendo muy lejos Es todo muy extraño Pero bueno Aquí ven Ahí está El combo Vos golpeas con la guadaña Y vas a reventar Sin mayores problemas Miedo ¿Vieron? Le metes miedo todo el tiempo A los bichos Es un poco molesto Pero Continuamos Por aquí Otro élite Mirá vos Que bien A ver si podemos revivir Hay un par de bichitos Que me ayuden A terminar de matarlos A estos Activo Siempre que puedan Por supuesto Activen La armadura de hueso Porque la armadura de hueso Es la que te va a dar a vos El daño ¿Si? Que se escondió abajo de la tierra En serio Yo necesito matarlo a este Pero que pesado Lo matamos Y ni cuenta Vení Vámonos ¿Que estoy haciendo? Estoy distraído Vámonos Al próximo nivel de las fallas No, no, no Estoy muy distraído Estoy muy distraído Estoy haciendo cualquier cosa Vamos a ver si Reventamos por aquí Ahí estamos Matemos a este Ahí se murió Sigamos, sigamos, sigamos No nos va a dar el tiempo Me distraje me parece Innecesariamente Ahí en el anterior Esperando que lo matara No Ya lo habíamos matado Pensé que no lo mataba nunca Y sin embargo Bueno Vamos a tratar de matar todo esto A ver si podemos Con el electrificado Por supuesto El pilón de electrificado Es buenísimo Para cualquier Para cualquier variante Porque es tremendo La ventaja que te da Vamos a revivir bichos ahí A ver si lo matamos Ahí sacamos un poquito de tiempo Bueno Vamos a revivir bichos Vamos a tirarle ahí Bueno Ahí eh Yo te diría que ahí Anduvimos Y me parece que anduve ahí Debido quizás Mira Alex Lo hizo con un segundo antes Justamente Creo que perdí De 5 a 10 segundos En el mapa anterior Cuando pensé Que no lo había matado Pensé que uno de esos élites Se había escondido Abajo del piso Abajo de la tierra Porque esos se escarban Y se esconden Pensé Que no lo había matado todavía Pero sin embargo En el chat Si que decía que lo había matado Vieron que Si ustedes se fijan aquí En el chat Tenés el registro De todo lo que va pasando Cuando te enfrentás a un élite Y cuando lo matás Tenés los dos eventos Salió bien A ver Casi 15 segundos De ventaja No está mal Vieron que el combate Con el jefe falla Además Si lo lográs activar Cuando activaste el electrificado Lo vas a reventar Yo creo que Está bien Es una variante troll Por supuesto Como todas las fallas De desafío Ir reviviendo bichos No está nada mal A ver la runa que tenemos Porque no la vi Claro Mirá vos Mirá vos Cuando la activás Los enemigos huyen Bueno Ahí está un poquito El asunto Pero de igual manera Aportan un daño considerable Porque al revivirlos Ellos al atacar Si Todo el daño que hacen los bichos También aplica Al conjunto size De inarius Así que Poca broma Revivir Todos los bichos Para poder Matar bichos También a su vez Y complementar La variante Yo no lo veo mal Lo que si es un poquito Raro eso De que Van a estar huyendo De vos todo el tiempo Quizás Trata De apuntar Y revivir bichos Que sean de rango Que tiren de lejos O algún bicho muy grandote Que también Puede dar Un buen daño En un momento dado Bueno A cobrar la recompensa No estuvo mal Me parece que es un Poquito complicada Desde ese punto de vista Yo creo que Le tenés que agarrar la mano Y entender el combo Que primero La armadura de hueso Porque es lo que activa El multiplicador de daño Del conjunto Sin la armadura de hueso No vas a matar a nadie Porque no vas a hacer daño Bien A cobrar la recompensa Como siempre Abrimos la cajita Y ahí tenemos entonces Un montón de recompensas Vámonos ahora Al servidor de Europa Y vemos Con que nigromante Nos vamos a encontrar Por allí Bien Aquí estamos En el servidor de Europa Entonces vamos Nigromante de Tragul En serio Nos van a dar nigromante de Tragul Va a ser muy fácil En Europa entonces Si es el nigromante de Tragul Vamos a ver Vamos a ver Porque puede ser Vieron Que podemos modificar Buena base de Paragon Y a su vez El servidor Bueno Troll Como siempre Pero buena base de Paragon Pues si Mirá Tenemos 5 piezas De Tragul Y el grande de Sarreal Encima Mirá Objeto santificado Miren ustedes Una vez más Nada mal Tenemos Nova O sea que Bueno Esto no tengo ni que explicarlo ¿No muchachos? Lo que si No hay gemas legendarias Wow No pasa nada Muchachos Con esto Va a ser muy facilito Encima tenemos el guardián En serio En serio Me lo vas a dejar Así de regalado La falla Que raro ¿No? Que raro Que me regales Así la falla Amigo Bastante Bastante raro De hecho Bueno Aura de fragilidad Ok Armadura de hueso Ustedes saben que yo La armadura de hueso La coloco en el 4 Y esto Nos movemos con el 2 Ahí estamos bien Esto para un momento dado Porque en realidad No vamos a Estar utilizándolo Todo el tiempo Porque no tenemos El amuleto Que evita Que se vayan ¿No? Que duran indefinidamente Después tenemos Un poquito de Esto que el absorber sangre Normalmente vos contra Bull Llevas una guadaña De una mano Y la filactería La filactería que dice Que cuando absorbe sangre Activas una nova Todo el tiempo En este caso No va a suceder Por lo tanto La tenemos que activar Nosotros Manualmente ¿Eso va a influir Y va a ser horrible En el conjunto? No, para nada Van a ver que esto Arrasa igual Sobre todo por los niveles ¿No? Que uno se enfrenta En las fallas de desafío Vamos a meternos A ver Yo ni bien entro Encima tenemos Dislocación acá ¿No? Si, es buenísima Dislocación Es la que aturde A los enemigos Como estarán viendo Yo voy a tirar Un poquito de esto Y voy a ver Si me vengo para acá Ahí me tiré ahí Encima generamos ¿Vieron ahí? Este A los Con la variante ¿No? Con lo que es El objeto santificado Generas Espíritus Ahí los están viendo Que también Tiranova Así que esto Debería ser muy fácil Realmente Tengo un lagazo Que no tiene sentido Pero Ahí sí que vamos Avanzando Estoy viendo unos billones Ahí en pantalla Lo cual quiere decir Que estamos Reventando Sin mayores problemas ¿Verdad? Ahí vamos avanzando 1.800.000 Ya de vida Es bastante Bastante Y vámonos De este mapa Que no suele ser Muy favorable Pero matamos Dos élites Y ya nos vamos Un pilón de velocidad Viene muy bien Pilón de velocidad Sigamos Opa Élite Ni bien entramos Mirá Bien Buenísimo Encima la aura De fragilidad ¿No? Como que Tiene ahí unas ventajas Considerables ¿No? Al menos Considerables Y Muy muy favorables También Así que por ese lado Me parece que vamos A andar muy bien En esta falla Digo yo Que no deberíamos De tener problemas A no ser que los mapas Sean Extremadamente malos Aparte de eso Deberíamos estar bien Vamos a utilizar A los A las ilusiones Que se yo Para algo están Ahí Voy a tirar ahí La poción Porque claro De tanto spamear La nueva de sangre Recuerden ustedes Que Lo que hace es Consumirte vida Recuerden eso también Por favor A no olvidarse Miren Un elite ahí En el rincón Suele pasar ¿No? ¿Vieron? Ahí está Eso te puede pegar un poquito Pero no pasa nada Recuperás sangre Con el absorbo sangre Y a partir de ahí Boom Tirás de nuevo Recuperás sangre Y tirás Bueno No hay mucha vuelta Realmente no Debería ser Muy complicado Muchachos Ahí estamos Seguimos de largo 14 segunditos 16 Bueno Algo es algo A ver por acá Eso Venimos por acá A estos Le metes Una armadura de hueso Con dislocación A los élites Como siempre ¿No? Para tratar de controlarlos Aturdirlos Y que no molesten Y a partir de ahí Los reventás Ojo con un canalizador Acá porque va a ser Que no perdamos Vida Al utilizarlo Exactamente No consumen recurso Y como en este caso La vida Es nuestro recurso Con la nova de sangre Bueno No estaría sucediendo Gracias a eso Justamente Bien 42 segunditos Como estarán viendo El canalizador Encima Te ayuda a poder Ir más rápido Aún Como que Es un poquito Exagerado Esto Ya a esta altura Miren ustedes Que facilito Que está el asunto Por acá Vamos a ir Para aquí Ahí estamos Encima repito El tema De la armadura de hueso Con la runa La dislocación Es de lo mejorcito Por eso casi siempre Se lleva Debido a esto Al gran control Que te da sobre los enemigos Los mantenés aturdidos Todo el tiempo Bueno en fin Bastante bien Te voy a decir Un electrificado En serio Nos regalaron la falla En Europa Muchachos En esta ocasión Después de mucho Mucho tiempo Diría Es más fácil En América Perdón Es más fácil En Europa Que en América Una cosa Totalmente extraña Y vamos a terminar De matar a este También entonces Ya que estamos A ver si se Muere señor arbolito Y nos vamos Al próximo nivel De la falla Muy facilito Uy encima Este mapa abierto En serio Bueno 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 En Europa En esta semana Dijeron Saben que Vamos a dejar Que la gente de Europa Haga la falla desafío Con los ojos Cerrados Y ahí vamos nosotros Ahí vamos nosotros Con Falla desafío De Europa Muy muy facilita Ahí estamos Excelente Perfecto Ahí recuperas Un poquito la vida Se muere este Y ahí viene jefe falla ¿Qué vas a hacer Con el jefe falla? Le vas a tirar La armadura de hueso Con dislocación Y a su vez Le vas a sacar a estos A la ilusión A los muchachos Para que ellos Aporten el daño Con la nova Guardatelo Para el jefe falla Ahí lo vas a reventar 3.37 3.37 de los 5 Es un minuto y medio Literalmente Un minuto y medio Por delante Del tiempo Que nos pide Y está bastante fácil El asunto Te voy a decir Bastante Bastante fácil Vamos a salir Entonces Y a cobrar Nuestra recompensa Por aquí En el servidor De Europa También por supuesto Siempre viene Muy muy bien Cobrar esta recompensa ¿Sí? Vamos a cobrar La recompensa Y vamos a ir Redondeando entonces Un poquito el video Del día de hoy Venimos acá Enviamos al inventario Y abrimos Esto Ahí está Como verán ahí Eso es del directo pasado Donde estuvimos justamente Farmeando aquí en Europa Y ayudando a algunos Muchachos de aquí De Europa Que consideran también Gevitas De estas ¿No? Para poder hacer el caldesan Y full Full caldesan A la build Porque realmente Mirá ustedes Hicimos 9-11 De las 13 piezas 11 Conseguimos 11 piedras Nada mal ¿Eh muchachos? Es bastante accesible Hoy en día Poder lograr esto La verdad que Lo han dejado Bastante Bastante Asequible Para quizás Los que le metemos Menos horas De lo normal ¿No? Bien Bueno Lo dejo por acá Entonces Creo que salió Bastante bien Quizás La más compleja La más difícil Podemos decir Que es La de América Pero Me parece que En definitiva No está nada mal La de Europa Es extremadamente sencilla De realizar Así que Me parece que No hay mucho más Que aclarar Gente como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Le dan me gusta Suscribirlo Compárteme Dejan un comentario A ver que les pareció Y nos vemos En el próximo video ¿Sí? Hasta la próxima ¡Salud!